Pues a 1.800 metros de altitud y hay bastante nieve, como podéis presenciar. Y nada, ese es el Valle de Geras, una aplicación que tengo nueva, me dice que hay visibilidad o 25 kilómetros, con un 66% de humedad, mira que preciosa está este cerro, con una cuevina ahí guapa, dos para ser exactos. Y ahí hay otra, no, no, hay varias. Pues en el puerto de Araya. Precioso, precioso. Precioso. Estamos a punto de culminar la etapa a 1.900 metros de altitud, donde mi chabala me está mandando callar, porque cree. Puedo asustar a los rebecos que haya, pero bueno, esto es hielo que hay, no, si hay nieve que se ha mandando directo, porque me lo he podido đâu. Pues otro tipo de cojones. 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 Y eso es que está asustado y que muchas veces finalmente termina la silla que se han Gracias.